Y esta boca que me muero por rezar Anda, el indio, anda el indio enamorado chiquito Las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no me he vuelto a ver En los ojos yo quisiera una mirada Y esta boca que me muero por rezar Ver sus brazos enredándose en mi cuello Y de mi mente yo no la puedo arrancar Y esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana con toda la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ni a loco, no se que va a suceder Y hay chiquitita, para que te me esconden Saludos hasta Arizona Y arriba la familia Rentería, compadre A ver si veo un minuto a ese marco Irán cerrando Esos ojos, yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por rezar Ver su brazo enredándose en mi cuello Y de mi mente yo no la puedo arcar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana con tu cola vuelvo a ver No hay remedio porque yo me estoy Volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Eso es porque yo me estoy No hay remedio porque yo me estoy